Y no te olvides amor, que esos son los amantes, vida mía Cuando sientas que estás sola, y pasé las horas, me vas a extrañar Cuando no tengas más nada, te sientas cansada Querrás regresar, y cuando llegue la noche, ganas mil reproches Me vas a extrañar, cuando te falten caricias Tú te darás prisa, para irme a buscar Me vas a extrañar Necesitas mi cuerpo, extrañarás mis besos Que recorran tu piel Me vas a extrañar Mis manos por tu espalda Que calienten tu alma, que te llegue a la cama Me vas a extrañar Y me vas a extrañar amor Como extrañarás a los amantes Y cuando llegue la noche, ganas mil reproches Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando te falten caricias Tú te darás prisa, para irme a buscar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Necesitas mi cuerpo Extrañarás mis besos Que recorran tu piel Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Mis manos por tu espalda Que calienten tu alma, que te llegue a la cama Me vas a extrañar Me vas a extrañar Tú vas a extrañar Tu vas a extrañar